Siento una suave brisa que va volando sobre mi piel Me encanta ver tu cabello color cenizzo por color miel Escucho a unas campanas que nos llamaban para el café No puedo creer que exista mujer tan noble al atardecer Sin ti, no me imagino un mundo donde mis sueños no puedan verse solo sin ti Por ti, por ti bajo las estrellas ninguna de ellas Si compara a ti, no te dejaré ir No te dejaré ir No te dejaré ir Sin ti, no me imagino un mundo donde mis sueños no puedan verse solo sin ti Por ti, por ti, por ti bajo un millón de estrellas ninguna de ellas Si compara a ti, no te dejaré ir 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 No te dejaré ir